De verdad, no saben lo difícil que es ser astronauta. Desde el espacio uno ve las cosas distintas. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto el letrero de Hollywood en Los Ángeles? Es enorme, ¿cierto? Tan grande que los aliens podrían utilizarlo como pista de aterrizaje. ¡Es en serio! A Cristóbal Colón le tomó tres meses cruzar el Atlántico. ¿Y saben cuánto le toma a un transbordador espacial hacer lo mismo? ¡15 minutos! ¿Sabían que el ejército de Estados Unidos se gasta en 23 días lo mismo que la NASA en un año? ¡Y eso en tiempos de paz! Para algunas personas el espacio es irrelevante. No se lo toman en serio. Pero cuando se trata de asteroides que podrían acabar con la Tierra, apuesto a que no piensan lo mismo. ¿Qué pasaría si no existiera la luna? No habría eclipses, ni mareas, ni hombres lobo. ¡Ah! Y tampoco existirían los discos de Pink Floyd. ¡Ah! 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 ¡Ah!